Ángel Miguel García Calderón es un personaje que lleva la solidaridad en su corazón. Ha ocupado cargos importantes y conoce el cooperativismo desde niño y considera como una gran riqueza sus ideas y el servir a los demás. ¿Usted es un hombre rico? Sofi, rico en ideas, económicamente no. Rico aporto mucha experiencia, sí, rico, porque a todo el mundo le voy enseñando que es ser cooperativista, que es trabajar en comunidad, que es el papel de nuestra cooperativa. Yo aún ando a pie, no tengo plata para comprar un carro. Mis propiedades son una casa. Durante 30 años he trabajado, pero solamente eso es lo que he logrado. Lo que yo he podido alcanzar económicamente lo he distribuido en algunas cosas, como es darle educación a mis hijos, en pagar las propias deudas de la casa que adquirí y en servirle a la comunidad, porque en algunos casos también hay que colaborarle a la gente de manera solidaria como no lo es nuestro lema cooperativo. Justo en el municipio donde nació nuestra cooperativa Comudeza, un hombre como Ángel Miguel representa el cooperativismo y la solidaridad. Hoy, un ejemplo para las generaciones de relevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!